Es una de las pocas universidades nacionales que tiene sistematizada toda su oferta tecnológica, todos sus proyectos de investigación, de desarrollo, innovación, startups, patentes de invención y diferentes tipos de registros y tiene la particularidad de contar con un buscador tecnológico para que cualquier persona a través de palabras claves o a partir de sectores de actividad puedan identificar en qué cosas está investigando la universidad y le va a salir reportes de las distintas características que tienen esas investigaciones siempre con la posibilidad de vincularse con los equipos de investigación que llevan adelante estas iniciativas. Y tiene también la particularidad, y esto también lo hace único dentro de los portales similares que hay en CONICET y en otras universidades nacionales, que desde el territorio se pueden hacer visibles en el portal ofertas y demandas tecnológicas. Esto es, empresas o instituciones que desarrollen tecnologías pueden mostrarlas a través de nuestro portal de vinculación tecnológica y lo mismo también aquellas necesidades de desarrollos tecnológicos que surjan desde el territorio. ¿De qué manera entonces es esta accesibilidad, esta participación en el portal? Bueno, es un esfuerzo que se generó desde el área de vinculación y transferencia tecnológica pero también con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad también brindando información para tener actualizada la base de datos con muchos cientos de proyectos que se han incorporado y es accesible a toda la comunidad a través de su dirección que es www.vinculaciontecnológicaunrc.edu.ar Y la importancia de ir actualizando estos datos, de tener toda la información concentrada en un solo lugar. Sí, absolutamente, eso genera un montón de ventajas y permite justamente promover la vinculación y la transferencia de tecnología que finalmente es lo que queremos para que los desarrollos tecnológicos que surgen al interior de la universidad finalmente se transfieran, lleguen al territorio y cambien realidades, atiendan necesidades y modifiquen situaciones problemáticas.